¿Te gusta? Está bueno. ¿Delicio? ¿Te lo has hecho tú? Sí, claro. Estoy tejiendo una almohadilla antiestrés para Pascal, ¿puedes creerlo? Complicadísima, pero va a quedar linda. Vas a tener que tejer varias, ¿ah? Porque con esto de la mami resucitada, todos vamos a necesitar una. Hola. Hola. Disculpe. Llamó Paolo y me encargó de decirles que todos están bien y que siguen buscando a Rosa María. Bendito sea el Señor, cómo he encomendado esta misión a Cristo. Viene, siéntate, por favor. Ay, qué lindo Paolo. Siempre tan considerado, ¿no? Contigo. Sí. Te ha sacado la lotería con ese novio. Ay. No te quejes, Antonella. Camilo es un amor. Es que es la verdad. Y andan en luna de miel constante. ¡Es la verdad! Te dan un beso, se van corriendo. Me encanta eso. Sí, es verdad. Sí. Soy una mujer tan feliz. ¿Y tú y Pascal? Década tras década. Me encantan. Son un ejemplo, Mille. Gracias, Antonella. El secreto es muy simple, ¿sabes? Están en entender que únicamente depende de nosotros la felicidad absoluta de nuestros hombres. Totalmente. Lamentablemente hay algunas que no lo entienden, ¿ah? Bueno, hay ellas. No hay matrimonio feliz y la entrega incondicional de la mujer. ¿Y tú por qué crees que Camilo y Pascal nos quieren así después de tantos años, ah? Ay, Antonella, porque estamos ahí. Porque cada vez que nos necesitan estamos ahí. Incondicionales. Sin dudas, ni retrocesos. Completamente. Yo no entiendo la verdad como hay mujeres que no entienden cuál es el papel que les toca. Me dan pena. Pobres. Pobres mujeres, digo. Verdaderamente, Ine. Se crean ese rollo de la independencia, la profesión. Abandonan a la familia por la profesión. Como unas veletas al viento. ¿Y sabes qué? Lo peor de todo es que al final se quedan solas. Solas. ¿Qué castigo divino? Completamente. Dios castiga el egoísmo, Inés. No hay sacrificio más hermoso que el amor. Tú lo has dicho, Mile. La recompensa más grande ante ese sacrificio es la linda familia que tenemos, Antonella. Hermosa. Bueno, tengo trabajo pendiente. Si llaman los chicos, les aviso. Chao. Bye, Ine.